El señor Pedro José Reyes, como muchos ciudadanos que viven junto al nacimiento del arroyo El Cajoncito, zona conocida como Granjas de la Márquez de León, se encuentra rodeado de basura y escombros en todo momento, ya que suele convertirse en un vertedero de desperdicios de todo tipo, mientras las autoridades tienen poca o nula presencia. El señor Pedro denuncia que muchos residentes del área deben caminar por ahí y convivir con condiciones insalubres. Las personas que se dedican a vender marisco y todo eso, todo el desecho de hueso, de cabezas de pescado y todo eso, todo lo que no les sirve, los dentro de los animalitos que ellos con eso pues venden y se alimentan, aquí vienen los tiran. Ahora, los perros chicos también vienen los tiran aquí, aquí crecen esos animales, aquí viven en el monte, entre los escombros y se alimentan de la basura que tiran, de ahí se alimentan y no hay forma de pues que venga el departamento inclusive de sanidad a ver los animalitos y eso, miren, ahí como se van a dar cuenta, ahí viene una señora con unos niños, miren, y vienen oliendo los olores de la basura, entonces esto, como está la cuestión ahorita con la enfermedad y todo eso, pues es dañino para las criaturas sobre todo, porque están chiquitos, ¿verdad? Y para uno pues que, pues ya está uno a una edad, ahí viene una señora, miren, con una niña y por aquí tienen que pasar, porque pues no hay otra parte. Si bien el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davies, ha señalado que entre el 2016 y 2018, la población en situación de pobreza pasó del 22.1 al 18 por ciento, según datos de Coneval, las condiciones de necesidad que persisten se recrudecieron con la pandemia cuando organizaciones civiles como Alianza Comunitaria, han registrado más de 96.000 familias con necesidades de apoyo alimenticio en el estado. Ahora, si sumamos esto a la carencia de servicios de agua y luz, los malos hábitos de la ciudadanía y la falta de atención de las autoridades en la zona mencionada, se generan entonces pésimas condiciones de vida. No, no, no manda apoyo, no manda ayuda, ni despensas, ni nada, si llega Navidad, fin de año, todo eso, nada, se olvidan de uno. En otras colonias sí dan, en Marina tampoco han venido para acá, nosotros debemos para allá pegado a la carretera, cuando viene alguna ayuda, algún apoyo, nomás se entregan aquí las primeras casitas nomás, para allá no hay nada. En tiempos de que se vienen los huracanes y todas esas cosas, la gente de aquí nomás es la que saca a la alberga de aquí, de la iglesia, de la primaria y todos los demás a su fin, gracias. El gobierno para acá no apoya para nada, la mera verdad. En otro aspecto, cabe recordar que durante la lluvia el arroyo del cajoncito se convierte en una arteria de agua importante que llega hasta la bahía, después de haber arrastrado la gran cantidad de plástico, basura y desperdicios orgánicos que aquí se acumulan. Con imágenes de Bismarck Moirón para CPS Noticias, Héctor Romero.